¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada jueves, vamos a abrir cajas. En este caso aquí drop y hoy vamos a abrir las cajas del nuevo evento. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y ya estamos dentro de la página, chicos y chicas. ¡Menuda barbaridad me acabo de encontrar! Han metido cajas gratis con depósito, chicos y chicas. Como veis, nivel 1, 2 dólares, 5, 10, hasta 1000 dólares, que sería el nivel 12. Como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y además, hay tres sorteazos activos que vamos a verlos ahora mismo. Depositantes de 10 dólares. Esta M4-1S Hot Rod, que se ve increíble en Counter Strike 2. Guantes y, por supuesto, Falcon Knife. Y por último, para depositantes de 20 dólares. Estos tres pedazos de cuchillo valorados en 2.500 dólares. Para simplemente entrar en los sorteos, dais al link que tenéis en la descripción. Por cierto, si veis que hoy hay errores, es porque van mal los servidores de Steam y está afectando a la página, ¿vale? Lo digo porque últimamente, entre los intercambios y demás, está fallando, pero como digo, culpa de Steam. En fin, lo que iba diciendo, clicáis en el enlace y simplemente dais a añade fondos con un código promocional. Se pone automáticamente y os dan un 10% extra en vuestro depósito. Formas de pago, skins, tarjeta, Paypal, G2A, Kingwin. Entonces, chicos y chicas, ahora depositando en Keydrop, tenéis participaciones en sorteos, tenéis cajas gratis y, además, un 10% es el vuestro depósito. El mejor evento de la historia de Keydrop. Así que vamos al lío, chicos y chicas. Vamos a probar las cajas. En este caso, primero la de 6 dólares, que como veis, da cuchillos. Un suertudo que le ha dado una Welcome to the Jungle. Vales de 100 dólares, AVPs. Vamos a ver si merecen la pena. Porque, chicos y chicas, esto es lo que siempre hago en los eventos. No abro cajas y os digo si son buenas o no. Primera caja, bastante lamentable. En 3 ganamos, no demasiado, pero nos han dado esos vales de 2 dólares que ahí sí que perdemos. Segunda oportunidad, caja de 6 dólares. Esta nos va a dar bastante dinero. Nos triplica. En esa creo que hemos ganado dinero. Me parece perfecto. Y, por último, chicos y chicas, tercera oportunidad a esta caja de 6 dólares. ¡Ojito! Estas dos sacas valen, ¿no? 9, 14, 7, 16. En este hemos ganado. Me gusta, ¿eh? Es una caja que te puede dar el triple de lo que depositas. Así que muy bien. Rage recomendada. Vamos a ver a Floppy, por cierto. Evidentemente, con motivo de la Semana Santa, ¿no? De los Easter Eggs han sacado este evento. Vale. El AK planos caóticos me gusta. Son 62 dólares. Con esta Sadof Off también hemos ganado dinero, pero el AK nos acaba de salvar el culo. Menos mal, porque si no hubiéramos perdido mucho dinero. Vamos con la segunda apertura. Oye, vale de 30 dólares que me viene de puta madre. AK de 37. Dos ganas. En dos. No, perdonad. En tres cajas ganamos dinero y en dos no. Y última apertura. Ojalá nos tocase el vale ese de mil dólares. Sería una absoluta barbaridad. ¡Ojo! La M4. Mira, ya han puesto la nueva skin, tío. Esta skin aún no estaba dentro de la página. También caja recomendable, tío. ¿Hemos ganado dinero en cuatro? ¿Esta ha sido la mejor? Estoy flipando, ¿eh? Este evento va volando entre las cajas gratis. A ver, tengo 741 dólares de balance. Vale. ¿Qué nos puede tocar en esta caja? Barbaridades. Barbaridades. Y me toca la M4 a 4, chicos. Y, chicas, de hecho, tengo un sticker para ponerle descomunal que descubrí el otro día. Si me toca la M4 a 4, la saco. Y, chicos y chicas, hago ese crafteo con todos vosotros. Dime qué factor in you. ¡Vamos! ¡No! Minimalware, tío. ¿Qué hago? ¿La saco o no la saco? Pero bueno. ¡244 dólares! ¿Qué es esto? En tres perdemos barbaridades. ¿Cuánto hemos puesto? ¡180! ¿Estas cajas? Es una barbaridad, ¿eh? Bueno, ya he hablado pronto. A no ser que esta sea Factory New. Es Battle Scarlet. Aquí hemos perdido dinero. Eh... O no hemos perdido dinero. Porque nos ha tocado también el AK. Hemos ganado un poquito, creo, como 10 dólares. Última apertura. Bueno, creo que me da para un par más. Vale. Mucha Prince Team. 221. Volvemos a ganar poquito. O sea, aquí el problema es. Lo que tenéis que tener en cuenta. Os puede pegar la hostia de dar una skin de 10 dólares. O, por el contrario, daros una skin de 100 dólares. Que no está nada, nada mal, chicos y chicas. La Temaku, de nuevo, nos ha vuelto a tocar. En este caso, Fiel Testes. Como veis, chicos y chicas, esto es así. Eh... Os puede tocar estas skins. O, por el contrario, tener la suerte de que os vayáis con estas. Ok. ¿Cuánto nos queda? 160 dólares. Por lo tanto, voy a volverla a probar. Vamos a hacer Upgrade, chicos y chicas. Y decirme en los comentarios. Porque los sorteos, chicos y chicas, me vuelve a tocar la Temaku. ¿Cómo va la skin Otaku? ¿Cómo se nota que yo veo anime y lo sabe la página? En fin, lo que iba diciendo. Eh... La verdad, esta caja también muy recomendable. Y, en comentarios, si os gustaría que pusiera... De sorteo skins, chicos y chicas. De la nueva caja, ahora que la han puesto. Vamos a poner Temaku aquí. No, Temu Kau. Bueno, pues... No, no, no. La llama de todo, menos por su nombre. Temu Kau. Vamos a ver. Pues no aparece. No aparece. A lo mejor estas serán las únicas que hay. Voy a intentar sacarlas, chicos y chicas. Porque a lo mejor... Por favor, inténtenlo de nuevo más tarde. El error este de Steam me está tocando los huevos a dos manos, chicos y chicas. En fin. Vale. Vamos a empezar con un Upgrade de 200 dólares, chicos y chicas. La Fennec Fox es una absoluta barbaridad. Está desde el League. Vamos a probar suerte. 59,90, eh. Va bastante bien. Va bastante bien, chicos y chicas. No me cabe duda que hemos ganado 100 dólares con este Upgrade. Otra skin para guardar o para sortear. Ya me diréis vosotros cuál os gusta. Vamos con el siguiente Upgrade. Este es gordo, de hecho. 400 dólares por un Bayonetta Tiger Tooth. Creo que esto podría molar para sorteo. Esta vez va a ser mi izquierda, chavales. Y así acabaríamos el vídeo con este pedazo de cuchillo. ¡Vamos! No me des... No. ¡Sí! ¡Sí! ¡Joder! ¡Por fin! ¡Suerte en los Upgrade! Para la gente que no lo sepa, yo en los Upgrade suelo palmar siempre. Y hoy ha sido una absoluta barbaridad, chicos y chicas. ¡Qué puta pasada! Lo de la Temukao. Decídmelo en los comentarios si os gustaría. Puedo sortear el cuchillo, la Temukao y otra cosa. Acabar de reventar los sorteos que tenéis en la descripción. Y esta semana os prometo que van a ser una absoluta barbaridad. Y con esto, chicos y chicas, acabamos el primer vídeo del día de hoy. Y como siempre, espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos esta tarde con otro vídeo. ¡Un saludo y hasta la próxima! ¡Chao, chao!